En Tlaxcala, tu salud es nuestra prioridad. Logramos pasar del 50 al 96% de abasto en medicamentos para hospitales y centros de salud. Los resultados son evidentes en la satisfacción de nuestros pacientes, quienes ya no se preocupan por comprar o esperar por alguna medicina para continuar con sus tratamientos. Estamos escribiendo una nueva historia en salud. Gobierno del Estado de Tlaxcala ¡Gracias!